En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar esta caminata en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, la Virgen Peregrina, que está girando en el país, en la Arquidiócesis, y vamos a encomendarnos a ella para que interceda por nuestro país, por el mundo. Que reine la paz, que toque el corazón de los que tienen el poder, que en otro momento también van a querer hacer guerra, que desaparezca de ellos esa idea de hacer guerra a los hombres, a los humanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que lo hizo parecer a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, nuestros tiempos suenan muy parecidos a los de Noé, donde todos parecen tan distraídos, incapaces de concentrarse en lo que es realmente importante. Sin embargo, Jesús nos advierte que el momento para decidir nos puede pillar inadvertidos y que no puede ser postergado indefinidamente. El Evangelio insiste con verdadero sentido de urgencia en la necesidad de tomar la vida en serio. Rezo por un sentido de discernimiento para tener las prioridades claras y no dejarse distraer. Algunos serán llevados y otros serán dejados. No caprichosamente, ya que es cuestión de vivir responsablemente. Rezo por mí mismo y por los cercanos a mí, especialmente por aquellos cuyas opciones de vida me preocupan. Primero misterio, la Anunciación del Ángel a María. Pedimos por todos los que se han mantenido indiferentes ante la llamada de Dios y se han enfocado solamente ante los placeres del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. La lectura del Santo Evangelio según Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay de ti, Corazain. Ay de ti, Besaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestido de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se lo digo. Tiro y Sidón serán tratadas como un menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, subirás al cielo. No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso le digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio se nos deja claro que aquel que no conoce la Palabra es mejor tratado que el que conociéndola no la pratique. Segundo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo. La visita de María a su prima Isabel. Te pedimos por aquellos que tienen en sus manos el poder de decidir entre la paz y la guerra, para que escuchen los mensajeros que Dios le envía a elegir la paz. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Redona nuestra soplencia. Venga a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Todos. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Todos. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Todos. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Tercera estación. Tercera estación. Lectura del libro de la carta a los romanos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rezad por el Papa, rezad por la iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Virgen de alta gracia, oh Madre de amor, tus hijos te cantan, escucha su voz. Rezad por el Papa, rezad por la iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Con flores, con flores, con flores a María, María no es la misma que todos se creían. Con flores, con flores, con flores a María, María no es la madre, la madre del Señor. Era su gran problema, la explicación del hecho, divina y fecundada, sin conocer a un hombre. Y si tan solo recordaras al ángel que anunciaba la alegre bienvenida del ser que en ella estaba. Con flores, con flores, con flores a María, María no es la misma que todos se creían. Con flores, con flores, con flores a María, María es la madre, la madre del Señor. María, María monta el burro y sube a la montaña, visita a su pariente, que está embarazada. Y si la llaman bendita y si la llaman bendita, responde que está harta, que llegue Dios y salve la clase marginada. Con flores, con flores, con flores a María, María no es la misma que todos se creían. Con flores, con flores, con flores a María, María es la madre, la madre del Señor. Mujer, mujer en este día, hoy tuyo es el reto, doncella fecundada, matrimonio no he hecho y si tan solo recordaras al ángel que anunciaba la alegre bienvenida del ser que en ella estaba. Todos, con flores, con flores, con flores a María, María no es la misma que todos se creían. Con flores, con flores, con flores, María es la madre, la madre del Señor. Con flores, con flores, con flores a María, María no es la misma que todos se creían. Con flores, con flores, con flores a María, María es la madre, la madre del Señor. Lectura del libro de Jeremías. Esta es la palabra de Yahvé, que llegó al profeta Jeremías, referente a los filisteos, antes que el faraón se apoderase de Gaza. Así dijo Yahvé, desde el norte llegan aguas desbordadas. Es un río caudaloso que inunda el país y cuanto él contiene las ciudades y sus habitantes. Por todas partes, se escuchan gritos y los habitantes del país se lamentan. Se oye el martilleo de las cerraduras de sus caballos, el ruido de sus carros y el estrépito de sus ruedas. Los padres ya no miran por sus hijos, sus manos están sin fuerza, porque ha llegado el día en que serán aniquilados todos los filisteos. Y en que Tiro y Sidón verán derrotados hasta sus últimos aliados. Palabra de Dios. En esta lectura, el Señor nos invita a la paz, a rezar por la paz, a buscar esos momentos de silencio, silencio personal, pero sobre todo también tener silencio para con el prójimo, con la persona que tenemos a nuestro lado, respetarle en su momento que necesiten su espacio. Porque en el silencio, en la tranquilidad, es donde está Dios. Y damos al Señor que nos concede esa gracia de buscar siempre la paz, la tranquilidad mía personal, pero también la tranquilidad de mi hermano, de mi prójimo. Quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo. Intención. Pedimos por aquellos que por desconocimiento causan daño, ruido e intranquilidad al prójimo, para que no solo piensen en sí mismos, sino que puedan respetar los momentos de silencio que Dios ha puesto para el descanso del hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname la sufrencia, como también nosotros que lo damos a los demás. No se descaguen en tentación, y le damos de más. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, y el Señor es concedida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todos los ángulos, especialmente al amanecer. Lleva al cielo a todos los ángulos, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Oh Clemente, oh Pía, oh Candida, ve. Oh Dulce María, salve, salve, salve. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Yo te cantaré, oh Clemente, oh Pía, oh Piadosa Madre. Oh Dulce María, salve, salve, salve. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Yo te cantaré, salve de los cielos, reina inexpugnable. Salve de los hombres, amorosa Madre. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, digan Dios te salve, ella reina y madre de misericordia. Digan Dios te salve. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, salve de los cielos, reina inexpugnable. Salve de los hombres, amorosa Madre. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, oh Clemente, oh Pía. Dios te cantaré, oh Pía, oh Pía, oh Pía, oh Madre, oh Dulce María. Salve, salve, salve. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, que linda es la palma que está en el palmar. Malinda es la Virgen que está en el altar. Todos. Dios te cantaré, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, oh Clemente, oh Pía, oh Pía, oh Pía, oh Pía, oh Pía, oh Madre, oh Dulce María. Salve, salve, salve. Todos. Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, oh Pía, oh Pía, oh Pía, oh Pía, oh Pía. De nuevo, Virgen de alta gracia, que linda te ves en el jubileo. Dios te cantaré, oh Pía, oh Pía. Dios te cantaré, oh Pía. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrame tu gracia en nuestro pueblo, en nuestro país, en todo lo que lo está necesitando, para que recibamos tu bendición. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Amén. Muy bien. Un aplauso a la Virgen de la Altagracia. Entonces, queremos, vamos a hacer ahora un minuto de silencio, para que la Virgen conceda todo lo que le hemos pedido en esta peregrinación, que haga suya nuestras intenciones y que a cada uno de los que están aquí le conceda una gracia especial en este día. Oremos en silencio. Amén. Otro aplauso a la Virgen. Le agradecemos a este que han acogido este llamado que hemos hecho para hacer esta peregrinación. La Virgen va a estar aquí hasta el domingo. El domingo la vamos a entregar a la parroquia San Antonio de Padua. Y queremos invitarle para mañana continuar con la fiesta de Nuestra Señora de la Encarnación. Es un honor tener aquí las dos veneraciones. Esta imagen peregrina que está peregrinando la recibimos de la parroquia del Carmen y del Regina en plena novena de la Encarnación. O sea que es un privilegio que la Virgen esté con nosotros. Y le queremos invitar a que asistan mañana, que continuamos con el cuarto día, quinto día de la novena. Y vendrá siempre un sacerdote, un coro. A las cinco y treinta se hará el rosario. A las seis la novena, que es una oración. Esa novena es preciosísima. Porque también es bíblica, tiene texto bíblico. Encontramos una en el año, que fue impresa en el año dos mil seis. Y esa la reimprimimos y es la que estamos usando. Pero una novena muy bíblica y profunda. De manera que a las seis la novena y a las seis y quince la Eucaristía. Ahora, entonces cada día vamos a tener un tema, vamos a tener una actividad. La de mañana, ¿cuál es? Mañana los niños del Catecismo y algún otro niño más le va a ofrecer una pintura, un dibujo a la Virgen. De manera que en el momento que termine la misa, o en el momento de las ofrendas, ellos van a llevar ese detalle. Otro día vamos a tener, a traerle una flor a la Virgen. Otro día vamos a hacer una petición a la Virgen. De manera que queremos que nos acompañen en estas patronales de la Catedral, de la Iglesia Madre. No es muy conocida porque no se celebraba casi aquí la novena. Y cuando llegó el arzobispo dijo que había que hacer la novena a la Virgen. Y por eso hemos comenzado hace unos años celebrando esta novena. Así que la esperamos mañana, el último día es el 25, tendremos la fiesta. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Y de nuevo le damos otro aplauso a la Virgen. Viva la Virgen de la Alta Gracia, que en nuestro pueblo tiene su altar. Y viva siempre triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reine siempre triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Todos, viva la Virgen de la Alta Gracia, que en nuestro pueblo tiene su altar. Y reine siempre triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reine siempre triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Que viva la Virgen de la Alta Gracia. ¡Viva la Virgen de la Alta Gracia! ¡Viva la Virgen de la Alta Gracia!